Esta es la cumbia más tropical, Esta es la cumbia más tropical. Pinchame, que pinchame, que pinchame, Julguita para la ruma tropical, Esta es la cumbia de jundita, Pinchame, que pinchame, que pinchame, Julguita para la ruma tropical, Esta es la cumbia más bonita. Esta es la cumbia más tropical, Esta es la cumbia más tropical. Esta es la cumbia más tropical, Esta es la cumbia más tropical, Pinchame, que pinchame, que pinchame, Julguita para la ruma tropical, Pinchame, que pinchame, que pinchame, Pinchame, que pinchame, Julguita para la ruma tropical, Esta es la cumbia más tropical, Esta es la cumbia más tropical. Esta es la cumbia más tropical, Este es la cumbia más tropical. Esta es la cumbia más tropical. Gracias por ver el video.